qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan atención porque en italia efectivamente se estaban tomando muy en serio el posible fichaje los rumores que se comentaban en los que en los que decían lo que afirmaban que el real madrid estaba detrás de uno de los jugadores más importantes del mila por lo menos uno de los fijos de pioli que es que si hay efectivamente maldini confirmaba ayer que se han movido ya precisamente para renovar el jugador porque es de los muy fijos del milán y desde luego no le quieren perder en absoluto es un jugador joven que tiene más que unos números apabullantes por la posición en la que juega de medio centro lógicamente lo que no quieren es perderle porque les sirve para muy mucho a la hora de frenar a rivales y ha sido uno de los que se ha ganado lógicamente el puesto con pioli y no le quieren perder de ninguna manera sin embargo como dicen en italia el real madrid está moviendo los hilos por el jugador y no descarta o mejor dicho no se da por vencido y desde luego quiere ir no sé si con todo pero con mucho a por el jugador la verdad es que sería un jugador que bueno habría que pagar dinero por él yo no creo que por menos de 30 o 40 kilos saliera del milán luego también habría que hacerle una ficha acorde al jugador pero lo que sí está claro es que parece que el milán no lo tiene como un jugador descarte es decir que cuenta con él con lo cual imagino que lo dificultarán todo muchísimo tal por lo que se deduce por lo menos de las palabras de paolo maldini que podría ser pues hombre si el jugador se siente lo suficientemente atraído por el real madrid tanto como para bueno pues quizá probar una aventura en el equipo blanco pues entonces sí que se podría hablar no pero desde luego si no hay voluntad del club de vender entonces personalmente creo que lo vamos a tener complicado hay buena relación con el milán daos cuenta de que brian díaz está por allí otra cosa es que ya al milán que le toquen a determinados jugadores le guste más o menos y entonces estén dispuestos a venderle o no así que bueno veremos a ver qué es lo que ocurre pero desde luego el real madrid parece que según en italia por lo menos sí que se está moviendo bastante para de alguna manera configurar la plantilla del año que viene así que bueno veremos a ver qué ocurre nada más amigos al legal y si os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futura un fan y y y y y y y y y